Los municipales y el Ejecutivo arreglaron paritaria será de un 78% de aumento hasta octubre de este año. Tenemos a Ornella en el hall que va a estar hablando con Lorena Linguido, la titular de Hacienda de la Municipalidad. Orne, buenos días, ¿cómo te va? Te doy el paso a vos. ¿Qué tal Daniela? Buen día para vos y a nuestros televidentes. Así es, todo lo mencionaste vos, la tenemos a Lorena aquí sentada para que nos aclare, nos cuente mejor cómo fue la negociación con los municipales. Recordemos que estuvimos hablando días pasados con Gabriel Saudán, el titular del sindicato, el secretario general del Sindicato de Trabajadores Municipales de nuestra ciudad, que buscaban que la paritaria sea acorde y sobre todo que vaya por encima de la paritaria. Ahora Lorena me va a decir si esto fue estar así, estar acordado. ¿Qué tal Lorena? ¿Cómo estás? Buen día. Hola, ¿cómo estás? Buen día. Bien, bueno, contame un poco cómo fue la negociación en el día de ayer. Sí, efectivamente, la verdad que fue una negociación que tuvo unas cuantas reuniones, unas cuantas mesas de trabajo. Lo escuchaba Gabriel que mencionaba esto que fue difícil y esto destacarlo porque realmente fue difícil la negociación en el sentido de que lograr un acuerdo con una inflación proyectada en un 60% y en un contexto económico complicado, la verdad que encontrar ese punto de equilibrio fue lo que primó, pero lo que también nos complicó, pero se pudo, lo logramos, siempre destaco el diálogo, nunca cortamos el diálogo y pudimos lograr un acuerdo que entiendo que en las partes estamos conformes, que lograr una actualización por encima de este porcentaje de inflación y que encima prevea una revisión en caso de que supere dicho porcentaje, estamos mucho más que satisfechos. Bueno, eso iba a ser mi pregunta, digo, ¿qué pasaba si superaba el porcentaje de la inflación como está todos los días? Digo, si iba a superar, ¿qué pasaba si iban a volver a sentar? Bueno, lo estás mencionando vos. Sí, brevemente el repaso del acuerdo es, había arrancado ya en 2022 con un 10% que se otorgó en febrero y ya se liquidó, se le suma un 20% en marzo que los vamos a estar liquidando en los próximos días, más una suma de 5.000 pesos al presentismo y otro 10% en mayo y otro en julio. Ahí en julio llegan a una actualización de un 62, está previsto volvernos a sentar si la inflación supera este porcentaje y también está previsto volvernos a sentar con este último 10 que se otorgaría en octubre, si ahí llegando al 78% la inflación supera este número. Bien, bueno, en octubre que es un mes clave, digamos, por este tema de elecciones, bueno, cambio de gobierno y demás, bueno, va a ser bastante complicado el mes de octubre. Sí, va a ser complicado, pero bueno, en estos 8 años que estamos, porque las paritarias arrancan en 2016 con la firma del convenio colectivo, la verdad que hemos aprendido un montón, las dos partes. A mí me ha tocado participar de casi todas las mesas paritarias y destaco esto del diálogo. Todos los años que hemos firmado acuerdos hemos contemplado la inflación y hemos logrado poder actualizar los salarios y acompañar y que el empleado no pierda. Sí que es un año difícil, pero estamos dispuestos a trabajarlos juntos. Bien, ¿qué pasa con el pedido de ellos de ciertos empleados a planta permanente? ¿Esto se efectuó? Sí, el pase a planta permanente se cumple. El convenio colectivo establece unos meses que deben estar como personal mensualizado y luego de cumplido ese tiempo pasan a planta, esto se viene cumpliendo. Así que eso está asegurado, el pedido de ellos está resuelto. Y después hay otros temas que también se hablaron, que responden a situaciones en otras áreas, en otras dependencias, que también quedaron acordados, que se van a resolver en el transcurso del año. Bien, ¿temas como cuáles? Entonces, por ejemplo, para mencionar sectores de educación, un tema de un reglamento, de cuestiones más internas del área, cómo se trabaja, no sé si por ahí recuerdan, otros años hemos logrado agrupamientos en el sector salud, o sea, en ese sentido es que trabajamos y los pedidos puntuales se van resolviendo y se van trabajando y los vamos a cumplir en este año. Bien, bueno, entonces una muy buena noticia para los trabajadores municipales, este acuerdo que llegaron y por lo menos tranquilidad, tranquilidad por unos meses, después teniendo en cuenta lo que va a pasar con la inflación. Sí, sí, garantizar que ahora en el mes de marzo ya van a tener esta actualización, que era necesaria en un mes difícil para ellos, difícil para el municipio y para todos, porque la situación no nos es ajena. Y bueno, entendimos esto, que la necesidad de actualizar siempre está y siempre, nunca alcanza, eso es real, nunca alcanza, pero bueno, los municipios tenemos esta situación compleja de que nosotros, a diferencia del Estado Nacional Provincial, no tenemos otro medio de financiamiento que no sea el pago de las tasas o la participación, que como les expliqué, a ellos este año volvemos a tener baja de CUD, volvemos a tener una disminución en lo que ingresan los meses y lo que llevo ya de este año son 200 millones menos, hoy yo estaba hablando eso, que es lo que está una masa salarial, así que es una complicación. Pero bueno, la palabra, el compromiso y el poder cumplir están en este acuerdo. Bien, muy bien Lorena, muchísimas gracias. Gracias.